El domingo 3 de noviembre, el Divino Niño Jesús te espera en su santuario de San José de Chiquitos. Participa en las celebraciones religiosas y actividades sociales programadas en un ambiente de recogimiento espiritual y en contacto directo con la naturaleza. 8 de la mañana, Santo Rosario, 8 y media, Santa Misa. El Divino Niño Jesús te espera con los brazos abiertos para escuchar tus plegarias y tus agradecimientos. Y como todos los domingos con actividad social, tendremos refrigerio, bazar, almanaques y la grata compañía de la cofradía que trabaja por el mantenimiento del santuario y construcción del campanario. Domingo 3 de noviembre, te esperamos en el Santuario del Divino Niño de San José de Chiquitos.